Baby Bus ¡Hola! ¡Wooow! ¡Mira Miu Miu! ¡Es Quetzalcoatlus! ¡Kiki! ¡El Quetzalcoatlus roba el huevo! ¡Llamemos al Equipo de Rescate de Dinosaurios y pidamos ayuda! ¡Ok! ¡Oh! ¡Quetzalcoatlus robó mi huevo! ¡Ayúdenme! Puedo hacer ruido con el penacho Parasaurolopus ¡Emergencia! Puedo atacarlo con la cola Aquilosaurio ¡Vámonos! Equipo de Rescate de Dinosaurios Somos valientes y fuertes Parasaurolopus ¡Anquilosaurio! ¡Vámonos! Somos los Super Dinosaurios ¡Oh! ¡Mi huevo! Puedo hacer ruido con el penacho Parasaurolopus ¡Emergencia! Puedo atacarlo con la cola Aquilosaurio ¡Vámonos! ¡Equipo de Rescate de Dinosaurios! Somos valientes y fuertes Parasaurolopus Parasaurolopus ¡Anquilosaurio! ¡Vámonos! Somos los Super Dinosaurios Puedo dar cabezazos al árbol Paquicefalosaurios ¡Yo! Puedo salvar el huevo estirando la espalda ¡Bragiosaurio! ¡Déjamelo a mí! ¡Equipo de Rescate de Dinosaurios! Somos valientes y fuertes Paquicefalosaurio ¡Bragiosaurio! ¡Vámonos! Somos los Super Dinosaurios ¡Equipo de Rescate de Dinosaurios! ¡Oh! ¡Oh, mi bebé! ¡Muchas gracias, Equipo de Rescate de Dinosaurios! ¡Muchas gracias, Equipo de Rescate de Dinosaurios!